Hola, estamos en Megamotors, yo soy Álvaro Rodríguez y estamos con esta precesura, la nueva Ram Laramie en su acabado Limited, año modelo 2021, acompáñenme a conocer qué cambios tiene, qué actualizaciones tuvo y verán esta información que es bastante útil. Bueno, estamos en el interior de esta Ram Limited y estéticamente la camioneta versus el 2020 no sufrió ningún cambio, la línea sigue siendo la misma, salvo la incorporación del escalón para subir a la caja que cambió de ubicación y de tamaño. En las modelos 2020 lo trae en la orilla de la defensa, un pequeño escaloncito, ahorita es de mucho mayores dimensiones y está a un lado del tubo de la salida de escape, casi al centro de la defensa, entonces es más fácil para sacarlo y también pues la plataforma para pisar es más grande. Eso es el único cambio que tuve en el exterior, en el interior donde se ven más cosas con la incorporación de mucho más equipo y de ayudas a la conducción. Para empezar, cambia esta actualización de la pantalla de última generación de 12.3 pulgadas de FCA, es la cuarta generación de este tipo de pantallas y ahora trae un ligero reacomodo en los botones, por ejemplo, ya trae dos asistentes muy interesantes para la gente que tiene remolque, la verdad es que esta camioneta es una herramienta increíble para el remolque, ya que puede mandarle ABS al remolque, tiene sensor de punto ciego para remolque, también la camioneta que te va marcando aquí en el espejo cuando hay algo a un lado del remolque y trae dos nuevos asistentes ahora que gracias a la tecnología que propone esta camioneta de poder estacionarse sola, utiliza ese mismo formato para poder acomodar la camioneta hacia el remolque. Entonces con esta perilla que está aquí, tú puedes alinear las llantas de la manera que se pueda la camioneta meter al remolque. Además, si tocas el botoncito aquí del espejo, tenemos ahora este espejo digital que lo que hace es, te da la visión de lo que está pasando atrás sin la división de la ventana intermedia, o sea del vidrio. En un espejo normal la claridad es menor y se ven esas dos rayas de la ventana, en este caso es una pantalla, el espejo de arriba, entonces si tú pones reverso o lo tocas, ves inmediatamente el retrovisor y ves lo que está pasando atrás sin ninguna interrupción. Entonces es un buen aditamiento porque es un vehículo de, pues aparte de generosas dimensiones, es más que eso, todavía es un vehículo muy muy grande. Entonces las asistencias a la conducción son de verdad una ayuda muy interesante en esta camioneta. Tiene control de frenado automático, frenado autónomo, asistente por si te sales de carril, sensores de punto ciego, o sea la lista de cualidades para esta camioneta es muy muy amplia, la lista de equipo es un vehículo premio, entonces la lista es muy muy larga. Pero lo que atañe que es a este cambio de año modelo, es la incorporación de esto y de este lado en el conductor también tiene la incorporación ahora de un Head-Up Display, no se levanta como en otros no es el certificado calca, es una pantalla que está aquí abajo y se proyecta en el vidrio. Y tiene cuatro maneras de visualización diferente, puedes poner el mapa, en este caso está marcando nada más velocímetro y el nivel de combustible. Entonces tienes varias gráficas también. En la pantalla también con esa actualización, en esta versión 4x4, ahora tiene el paquete off-road, que lo que hace es, aquí en esta pantalla puedes estar viendo la inclinación de los grados de la camioneta y en la pantalla de 7 pulgadas aquí del tablero puedes ver la tracción que se está generando, qué tipo de tracción lleva, cuánto ángulo de giro trae las ruedas. Entonces es un paquete muy interesante que se ve en el Wrangler y en esta rama ahora, pues aparece también por ser 4x4 con este asistente. Entonces sí trae varias adecuaciones y lo padre pues este Head-Up Display, el espejo digital y las asistencias para el remolque. También la botonería para subir y bajar la suspensión de la camioneta ha cambiado. Y de hecho también dentro de la actualización que tiene, trae un sistema que puedes nivelar la camioneta. Hay gente que le gusta que la camioneta se vea así, un poquito inclinada y a los que no les gusta que se vea así la camioneta, trae un nivelador que te deja exactamente a la misma altura los dos ejes y la camioneta se ve parejita. Igual tenemos 5 niveles de altura para la suspensión, desde el modo de entrada hasta el modo off-road número 2, que es lo que hace que esté la camioneta en la posición más alta, que son cerca de 12 centímetros lo que sube respecto a una versión normal. Espere la prueba de manejo de esta unidad, te esperamos en Megamotors, ven a conocer esta camioneta, es la primera que nos llega, la primer modelo 2021 de esta nueva línea, entonces vengan a la distribuidora a ver esta unidad. Gracias, yo soy Alvaro Rodríguez, espero que la información les sea útil.